Música Muy bien, contadora pública Claudia Figueroa González Tu tercer concurso en línea, el Miss Bikini Univisión Deportes Exacto ¿Quién es Claudia Figueroa González? ¿Por qué de pronto está llamando la atención sobre todo de estos concursos en línea? Bueno, pues yo soy de origen del Distrito Federal, llevo 20 años viviendo aquí en Tabasco Deportista de corazón desde que nací Gracias a mi madre que me inculcó el deporte desde recién nacida Hecho de todo, aeróbicos, hawaiano, artes marciales, ballet, hice gimnasio olímpica Y después me dediqué mucho a correr, ya lo he platicado, aquí en Villahermosa Ya tengo varios primeros, segundos, terceros lugares en carreras de 5, 10 kilómetros También corro medios maratones, hemos hecho recorridos, tengo un grupito de amigos de Cárdenas Que nos hemos ido dos veces corriendo de Villahermosa Cárdenas O sea, tengo distancias de 45, son hasta más de 45 kilómetros sin parar Y bueno, así, hace un año, alguien me platicó del fitness Y me gusta hacer gimnasio, nunca lo había tomado tan en serio, como algo competitivo Lo tomo, me voy con Carlos Alemillas, mi entrenador Y le propongo que me entrene para una competencia Una competencia aquí, local, o sea, algo así, sencillo, nada más era para probar Y me había prometido que iba a mejorar mi cuerpo Y pues como mujer vanidosa, pues yo dije ¿Por qué eras gordita? Porque fui gordita mucho tiempo, como 8 años Estuve con exceso de peso, haciendo dietas Igualmente por eso tengo, yo tengo una carrera de nutrición trunca de 2 años y medio Aquí en la Universidad Juárez, de la Facultad de Medicina Porque pues también me encanta todo esto, ¿no? Para cuando te metes al deporte, una de las partes que es súper importante es la alimentación Entonces para entender el funcionamiento del cuerpo, la fisiología, la bioquímica y la anatomía de mi propio cuerpo Me metí a estudiar la carrera Entonces pasa una competencia local y luego, ¿qué pasó? Porque hoy era una competencia local, pero bueno, empecé a entrenar, me metí con todo Y bueno, finalmente decidí que local era muy poquito y me fui a una competencia nacional Que fue la del novato del año en octubre de 2010 Y pues ahí me gané el primer lugar, fue la novata del año Entonces, pues eso me motivó mucho, la verdad, porque era mi primera competencia En México En el primer lugar fue en México, en el gimnasio Juan de la Barrera Esta es por la parte de la federación Y de ahí a los 15 días me metí al Musculmania Latino Internacional Este... y también me llevé al primer lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente que, bueno, fue una súper satisfacción También me metí a otra categoría que se llama Classic Ahí me llevé a un segundo lugar Y este... pensé que, bueno, ya había cumplido como mi meta Me metí a salir en una revista Salí Y de ahí pues salí en otra y luego en otra En las mismas de físico y fitness Luego entré a una competencia online que me eligieron Quedé en segundo lugar, luego entré a otra Que ahí quedé como en cuarto Y luego dije, ya no voy a competir Pero me animaron, competí en mayo En mayo ahorita 2011 Me llevé a un tercer lugar De ahí salió una invitación por parte de un promotor deportivo Artístico que tiene un grupo Cuaima Que comento esa... de atletas a nivel internacional Este... nos propusieron enviar nuestras fotos Para una competencia en línea por Univisión Deportes Las envié Y después llegó a un filtro de un correo que nos enviaron De 62 atletas Este... quedé entre las 15 que eligieron Entonces ahorita pues ando autopromoviendo Porque hay que meterse a la página de Univisión Este... a la parte de deportes Y ahí encuentran el concurso Miss Bikini Y ahí aparece mi nombre Claudia Figueroa Hay que meterse, votar, votar, votar Puedes votar así mil veces si quieres Y esto más que nada no es federado No es de que vamos a ganar una medalla Ni haya un premio económico Ahí la que gane se va a llevar un viaje a... Un crucero de la... Nada de eso Es este... más que nada para darle difusión Este... como siempre a este tipo de deporte Hay... ahí la verdad que competidoras de talla así mundial Y... este... ¿Cómo quieres? Está por ejemplo una... una española Este... está... en Mari... Está Marisola Almeida por ejemplo Que ella es una mexicana que ya tiene bastantes premios a nivel internacional O sea, en el medio del fisiculturismo es súper reconocida Tiene hasta el carnet que... Bueno, que requiere ya muchos años de trayectoria, ¿no? Entonces... Yo personalmente sí me siento este... Halagada, ¿no? También de... de estar al lado de... 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 atletas femeninas que llevan unas este... Trayectorias pues ya de... de mucho tiempo, ¿no? También... también hay atletas jóvenes ahí Bastante jóvenes Pero que comenzaron hace ya varios años Y también pues inclusive ya tienen este... Carreras de modelaje y todo esto, ¿no? Entonces... Ahí hasta una playmate ahí Entonces este... Pues sí, estar como que... Ahí una compañera amiga me decía Oye, está muy dispareja la competencia, ¿no? Tienes una playboy, una campeona mundial y una... Pero la idea del... del promotor que nos comentó Fue que quería poner precisamente eso O sea, mujeres... Que la competencia fuera versátil, ¿no? No puras campeonas mundiales Ni puras conejitas playboy Ni puras... sino ver que en... Cuando quieres destacar en algún deporte A veces no importa a qué te dediques, ¿no? O qué edad tengas o de dónde seas Claro Porque estamos hablando... Te digo que yo vi ahí competidoras de españoles En persona solo conozco a cuatro Pero ahí vi que hay de Paraguay, de Costa Rica, de Estados Unidos Entonces hay de varias partes del mundo Y mexicanas y pues ahora... Y yo pues representando a Tabasco, ¿no? Que yo pues orgullosamente llevo veinte años viviendo aquí Y siempre que voy compito y me anoto como tabasqueña Y de hecho así me identifican Como la tabasqueña Claudia Fierro El concurso empezó el 5 de octubre El 3 de octubre El 3 de octubre Y va a finalizar el 10 de noviembre 10 de noviembre, exacto ¿Hay alguna eliminatoria antes? De acuerdo a las instrucciones ¿O cómo va? ¿Cuál es el mecanismo? De acuerdo a las instrucciones que recibimos por mail Porque... Hace cuenta que prácticamente todos los días recibimos un mail Por parte del promotor y el que nos subió aquí con Univision Este... donde nos está informando, ¿no? Todo Y este... Nos comentaron que cada semana iba a haber una eliminatoria De las que obviamente tuvieran menos votos Este... Y es una competencia virtual Pues iban a ir eliminando las fotos de las competidoras Este... Hasta, bueno, que quede la... La que tenga más votos, ¿no? Como cualquier competencia online Pues va a ganar la que tenga más votos Entonces mi idea, obviamente Para ser sincera O sea, sí, está súper difícil que gane Pero mi idea es permanecer lo más que se pueda, ¿no? Entonces yo ando haciendo mi autopromoción Fui al periódico Este... Lo sacamos... Bueno, ahorita aquí... Gracias que me invitaste Este... Fui al TVT Entonces... Pues yo ando haciendo mi autocampaña con mis amigos Vía Facebook Vía mail Vía radio Este... Para que la gente vote ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues ha sido buena porque... Este... Pues que voy en cuarto lugar Entonces... Pues... Digo... Yo creo que ha sido buena porque pues... Comparado con... O sea, con las competidoras que estoy... Que tengo al lado Podría ir en el último, ¿no? O sea, porque soy de hecho la menos conocida Más bien la no conocida O sea... De ahí... Digo... Solamente dos, tres me conocen Pero... Porque hemos estado compitiendo en la muscolmanía Pero de ahí en fuera... Pues van a decir... O sea, ¿quién sabe en qué competencia ha ido? ¿No? Entonces... Este... Pues para mí sí... O sea, sí me he movido Toda la semana pasada me la pasé... No sabes... Este... Estando regalando despensas Porque... No, sí, por decirlo O sea, la verdad Mandando correos Facebook O sea, sí tengo en mi casa A mi centro de mando Y... ¿Qué edad tienes, Claudia? Vengo de 36 ¿Y tienes mamá? Sí, sí Mi hijo se llama Jorge Tiene nueve años De hecho lo invité Le dije... Dijo, vamos a una entrevista Lo invito a veces Porque... Mi hijo ya ha salido en el periódico Que nos han hecho favor de hacernos artículos Aquí locales Y por ejemplo En... En Físico y Fitness Ya nos hicieron un artículo Como mamá e hijo Que estuvo muy padre De las divas mamás ¿No? Entonces sacaron como a ocho Competidoras mamás Y nos sacaron con nuestros hijos Y ahorita lo invité Pero él dice que... Que no, que él... Que él hasta que yo sea famosa Que él no se va a andar quemando Que... O sea... Sí, sí, sí Él dice, no mamá Cuando ya seas famosa Dice... ¿Y es difícil el papel de mamá Y deportista? Este... Pues para mí... No, no, no Porque yo tengo mucha energía ¿No? No, este... A veces sí tienes que... Este... Organizar... O sea, se trata de organizarte ¿No? Sí, no voy a decir que es fácil O sea, te tienes que parar más temprano Acostarte más tarde Salir corriendo de un lado Y llevarlo otro A veces ando cargando a mi hijo Por ejemplo A veces voy al gimnasio Y lo llevo Y si no, me voy al parque Y ahí lo llevo Y lo ando cargando para todos lados Donde tengo que entrenar ¿No? Este... Pero yo creo que es más difícil para él Más para mí Más que para mí Para él Ok Eh... ¿A qué hora entrenas? ¿Por qué trabajas? Bueno, ahorita estoy este... Bueno, normalmente Mi entrenamiento lo hacía A las cuatro y media de la mañana Y ahorita precisamente Estoy trabajando ya por mi cuenta Entonces este... Ahorita estoy entrenando A las siete de la mañana Este... Ahorita tengo un poquito De más libertad Pero ahorita sí Por ejemplo Ahorita pues me regreso al gimnasio ¿No? Por eso traigo mis cosas Este... Y normalmente pues Digo ya Si quiero entrenar para competir Que ahorita otra vez Me estoy poniendo otra vez En forma, en forma, en forma Pues si son tres, cuatro horas ¿No? Diarias Pues para concluir esta entrevista Aprecio tu visita Aquí a la palabra política Gracias ¿Qué le dirías A la gente que vea este video? Bueno, primeramente Este... Que me ayuden a votar Que se metan a Univision Deportes Ahí va a aparecer Una competencia En mis bikini Ahí aparece Claudia Figueroa Y pueden apoyarme Con todos los votos que quieran Este... Además vale la pena Ver las galerías Hay fotos De todas Y cada una de las competidoras Este... Que vale la pena Que se den una vuelta por ahí Y la otra es que Pues los invito a todos Este... Yo soy amante Y promotora Y difusora del deporte El cien por ciento Y... De todas las edades Niños Señoras Señores Este... A cualquier edad O sea... El deporte Es una de las cosas Es una herramienta maravillosa Este... Que te mantiene sano Te mantiene optimista A pesar de lo que te... Te pueda pasar en la vida Este... Te ayuda mucho A levantar el ánimo A fortalecer tu espíritu Y este... Y a mejorar tu físico ¿No? Que también es otra cuestión Que... Yo siempre le digo a... Me he dedicado mucho a... He ido a unos campamentos fitness Este... Donde conozco otras niñas O mujeres y todo Que... Ay me gustaría competir Pero es que no sé No se animan Y digo pues mira Lo peor que te puede pasar Es que te quede mejor cuerpo ¿No? O sea... Es la verdad Entonces yo creo que eso A nadie le incomoda Entonces este... Y siempre que uno hace deporte Uno se siente bien Entonces yo invito a todos A que voten por mí Y a que hagan por mí